A ver, un aplauso, un aplauso Cachipa y la tierra en el sueño de lucir y amores Su risa sin hundar el alma de grandes placeres Y cantos tan bellos y aromas que tiene las flores Todos en el sello del atardecer Allá hay unos ojos en los campos Y unos labios de amor que ha rompido el mar Y un poco alegría en los labios bien Hoy en los labios bien, hoy en los labios bien Que grata es la vida y alegre donde el capital Donde los naranjos que sube su corazón no están Las hermes de orgullo, las hermas, los bosques y el río Y ahí es donde vive el dulce amor mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!